¿Qué es el Comodoro Marambio? Y bueno, es una superficie de 3.800 metros cuadrados, de lo cual el 50% va a estar a la parte de venta, digamos. Lo bueno es que es un local que tiene todo lo último en tecnología y en calidad de frío y en exhibición. Así que va a ser algo diferente y de mucha calidad. ¿En esta reunión qué temas se han tocado? Y principalmente, digamos, solicitando la colaboración del municipio para que nos ayude a llegar con los plazos, porque la idea es abrir antes del fin de año, en diciembre. Entonces, le solicitamos que nos dé un apoyo con el tema de los accesos, principalmente. Si bien hoy la estructura del lugar ya está avanzada en la construcción. Sí, la obra está en un 90%, pero nos faltaría la parte de los accesos, que es la parte que nos está demorando un poco. ¿Tiene estipulado cuánto personal? ¿Cómo van a hacer el trabajo? Sí, la idea es que en un principio hicimos un estudio, empezar con 30 personas aproximadamente. Obviamente serían tomadas todas de palpalá y en un corto plazo llegar a 50.